No, 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 no. Me va a decir tiempo otra vez. A ver. ¡Pare! 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 ¿Qué te sigue? ¿Qué te sigue? ¿Cómo se le ocurre? Todavía no. ¿Qué se hizo? ¿Va a volver más tarde? Mira. ¿Y tú por qué no está cambiada? ¿Usted qué está haciendo en el cuarto, don Gregorio? Oficio. ¿Su hermano ya se levantó? No, señora. ¿Y entonces qué está haciendo acá? Levántelo, pues, que van a llegar tarde al colegio. ¿Qué? 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 Héctor. Levántese que los niños van a llegar tarde al colegio. Ay, mi hija. Por un día que los niños de ustedes no se van a morir. Se la harán hasta las 3. Ahí llegó el camión. Levántese y les prepara algo para el colegio. Colabore. Ay, no me jodas. Venga para acá. Venga para acá. Venga, haga caso. Mi Anilia. ¿Quiere que le eche una manito? Le ayude. Si lo que quiere es un hueso para ese perro, no tengo. Apenas voy a preparar la carne. Venga. Venga, presidente. Oiga. Venga. Sobestia. No me arrastre a la carne. Así no me la compra nadie. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Quítame. Sí, sí. Qué pena con usted. Lo que pasa es que el perro lo estresa al olor de la carne. Ajá. Venga. Pero aquí falta plata, mi doña. Mañana le pago el resto. Es que ando embolatado ahí con unas deuditas. Bueno, quedamos pendientes. Ajá. Una carajo. Es que no hace caso. Ya, ya se lo saco. Ya, ya para afuera. Doña Emilia, ¿cómo está? Doña Roja. A ver, si me hace el favor, vea una docena de empanadas para esta noche. Con chulo. Muchas gracias. Agárrese. Agárrese. Yo le tengo fobio a estos animales, carajo. Ay, pero no. ¿Cómo le va a pegar al animal? ¿Qué están conociendo? Venga, presidente. ¿Por qué? Te va bien en el negocio, ¿no? ¿Entonces qué? ¿Cuándo vamos a terminar lo que empezamos? Esta tarde tengo que cocinar. Agárrese. Usted cada vez me visita menos. Y acuérdese que tiene una deuda conmigo. Mire, don Gregorio. Laurita, esta mañana casi se da cuenta y yo no quiero que ella me vea en esas. Sí, pero ahorita no hay nadie. Ahorita estamos solitos. Caminen un ratico. Anímese. Yo tengo que trabajar. A mí nadie me mantiene. Ah, pero es porque no quiere, mami, ¿eh? Vea, le propongo algo. Yo le pago todo lo que no venda en este negocio, ¿eh? Camine media horita nomás. Venga, venga. Don Gregorio, estoy trabajando. Venga, venga. ¿Pasa algo, Emilia? No, no, no pasa nada. Yo aquí estaba haciéndole una visita a su mujer. Pues si no necesita nada, puede irse. Esta ya no es su carnicería. Le recuerdo que usted todavía no me la ha pagado. Me debe todavía un saldo importante. A propósito, ¿cuándo va a tener platica? Ya le digo cuánto es. Son cuatro meses de la pieza y dos meses del negocio. Me debe tres millones ochocientos cuarenta mil pesos. ¿Cuándo se va a ver eso? Pues el sábado tengo show. Cuando me paguen, le doy sus cuotas. Carajo, que dura la vida del artista, ¿no? Lo veré. Les pido un permiso. ¿Qué pasó? ¡Vino! 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 Me va a decir que es lo que quería ese viejo. Plata. ¿Qué más va a querer? ¿Y por qué le hablaba tan cerquita? ¿Acaso usted es sorda para que se le prenda de la oreja? Si quiere, le digo que me grite. Así todos los vecinos se enteran que nos vamos a quedar en la calle. Eso no quiere decir que el viejo la tenga que acosar. Si no le gusta, consígase un trabajo de verdad. Porque hasta ahora la única que se rompe el lomo en esta casa soy yo. Qué pena, pero yo no tengo la culpa que ser artista no rinda. Dejarte a menos. Me alcanzaría para pagar la pensión de los niños. No me cambie el tema, Emilia. A mí no me gusta que ese viejo la esté rondando cuando yo no estoy y listo. Don Gregorio es el dueño de esta casa y él puede hacer lo que le dé la gana. Igual no me gusta. Obvio la santa hora de pagarle lo que se le debe para que se largue de una maldita vez. Mientras tanto no lo vamos a tener que aguantar, ¿no? Mamá, ¿me ayudó con la tarea? Dígale a su papá que yo estoy ocupada. Mi papá está dormiendo. Pues levántenlo. Que sirva para algo. Tengo un hombre que me muero. Entonces, mijo, ¿cómo va el colegio? Más o menos. Como me he podido comprar los libros, estoy atrasado. Soy el único del salón que no los ha comprado. Ah, pero para eso están las bibliotecas. Digo, cuando yo estudiaba, se usaba estudiar con los libros usados. Pero ahora parece que si no huelen a nuevo, no sirven. Como si la historia cambiara todos los días. Además, Bolívar sigue siendo Bolívar y Santander sigue siendo el descubridor de América. El que descubrió a América fue Cristóbal Colón. Y los libros que necesito son de biología y matemáticas. Bueno, pero fresco, chino, fresco, que yo veré cómo le resuelvo eso, ¿sí? Con lo que le van a pagar esta noche le podría comprar uno. Claro, ahí está. Tengo shows todas las noches. Yo creo que para el lunes puedo reunir ese billete. Con permiso. Uy, fue el olor de los manjares el que me trajo hasta aquí. ¿Será que hay un puesto para mí en esta mesa? Esto no es un restaurante, señor. Es una casa de familia. Ah, yo pensé que era bienvenido, como todavía sigue siendo mi casa. No pensé que había animadversiones contra un viejo servidor de la patria. ¿O me equivoco? Con permiso, se me quitó el hambre. Me voy a trabajar. Papá. Pues, aunque le rinda mucho, a ver si el sábado sí tenemos platica, ¿no? ¿Será que nos vemos esta noche después de la comida? ¡Oh! Bueno, niños, con permiso. Uy, su mamá tiene una mano tan buena para la sazón. Para otras cosas también, claro. Muchas gracias. Con permiso, sigo. Coman, niños, coman. ¡Venga, mi amor! ¡Venga, mi amor! Ay, don Gregorio, suélteme. Bájale a la calentura. ¿Pero qué pasa? Es que ya no le gusta. Mire, Héctor se está dando cuenta. Yo creo que esto tiene que terminar por lo menos por un tiempo. Pero si su marido no está y los niños están durmiendo, Camina. Lo que estamos es perdiendo el tiempo. Camina, se morirá con ella. No, no, no quiero. Emilia, ¿sabe qué? Le tengo un regalito. Compré este perfume finísimo, mire. Ay, échese. ¡Lon Gregorio! Es que usted no entiende. Si Héctor me llega a oler, todo se jode. Hoy no se puede. Entonces. No sé, yo le aviso. Venga, por lo menos si tienen la cuota, porque su marido no tiene un peso. Yo la necesito. Héctor, le paga el sábado. Pero yo lo necesito hoy. Es que los pagos no son cuando ustedes quieran, sino cuando dice el contrato. Venga, usted sabe lo que a mí me gusta, lo que me pone contento. ¿Por qué me obliga a pedírselo así, ya? Ya le dije que Héctor se lo paga el sábado. Bueno, a mí su marido no me importa. ¿Por qué siempre ahora lo trae a cuento? Antes no importaba, ¿no? Vea, si no arreglamos este asunto usted y yo aquí en la pieza, entonces mañana llaman a un abogado. Uy, cómo huele, cómo huele de rico. Venga. Venga, mire. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. 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 Se ve, se ve que así se pudo Se ve, se ve que así se pudo Venga, venga, ¿para dónde va? A dormir No, quédese tu ratico Ya fue suficiente, le va a dar un ataque suelto Eso va a tener que trabajar mucho usted para matar a este viejo Descansa, don Gregorio ¿Usted qué hace levantada a estas horas? ¿Qué le importa? Tú me hablas y Emilia ¿En qué andaba? Uy, se perfumó y todo Es limpiador No podía dormir y me vine aquí a limpiar la cocina Es limpiador ¿Y se puede saber qué es lo que la tiene tan despedada? ¿Será que acaso no tenemos problemas? Me voy a dormir Emilia A mí no me gusta que me hable así, Emilia Y a mí no me gustan un montón de cosas de usted y aún así me hace tanto ¿Qué le pasa? Míreme a los ojos que le hice una pregunta Estoy mamada, Héctor Ese viejo nos está jodiendo la vida Ahora se siente en mi mesa A comerse mi comida Y dentro de poco se querrá comer a mi mujer también Hay que pagarle Si quiere que nos deje en paz, hay que pagarle Ese viejo no nos puede joder la vida Porque nosotros nos queremos, Emilia ¿Cierto? Yo la quiero, Emilia Mire Mire cómo la estoy queriendo Uy, Héctor Pone rico, ¿no? Te borracho Venga No se va la rogada, venga Sí Buenos días Vea, aquí le traje un detallito Para que sigamos siendo amigos Usted se volvió loco, don Gregorio ¿Qué va a decir marido si la ve? Pues él no tiene por qué saberlo Nos vemos esta noche Mire, don Gregorio, usted y yo tenemos que hablar Esto no puede seguir así Bueno, vamos a mi pieza Y allá charlamos Pero estoy trabajando No, venga Nos vemos en la pieza No puedo Allá nos vemos Allá nos vemos Primer, a ver si me ayuda aquí con el negocio un momentico mientras voy a la casa Para eso estamos, doña Emilia, para cuidarle Eso sí, le recomiendo un besito para el presidente Venga, se toma un aguardientico para que se relaje Esto es para pagarle un par de cuotas atrasadas Pero si las cosas entre usted y yo no son cuestión de plata Usted a mí me paga de otra manera Yo le he estado pagando de esa otra manera y usted nunca me ha descontado nada Así que coge esa plata y réste la de la deuda No, 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 si a mí no me interesa su plata, si nosotros tenemos otro trato Ese trato se acabó, don Gregorio Ah, se acabó De modo que de ahora en adelante Todo lo tengo que hablar con su marido Todo Mire, a mí no me amenace Y usted tampoco se me arregleste, Emilia Usted no entiende Usted no entiende que a mí me gusta Es que usted no siente que yo no quiero nada más con usted Pues, Emilia, aquí las cosas no se hacen a su manera Pero si usted y yo pasamos bien rico Si la pasamos tan bien Dígame si su coronel Gregorio no la consiente como a nadie en el mundo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Entonces, ¿para qué vamos a acabar esto tan bonito que hay entre los dos? Por eso me gusta que usted venga todos los días Y si usted quisiera Yo hasta le regalaba esa carnicería Y si se quiere independizar, pues yo le colaboro, Emilia, yo le colaboro Emilia Emilia ¿Qué está pasando acá? Estoy haciendo oficio Haga el favor y sale ya mismo de aquí Usted no tiene nada que hacer con este tipo Y usted hágame el favor y golpea la puerta Salga Salga ¿Y ahora qué? ¿Me va a decir que no pasa nada con ese viejo? ¿Usted me ha visto cara de pendejo o qué? Le estamos debiendo mucha plata Yo no quiero darle motivos para que nos quite la casa y el negocio ¿Eso qué quiere decir? Que si él se lo pide, usted va y se le mete a la cara Pues tocará Porque si me quedo esperando a que usted consiga trabajo Aquí me pudro en esta carnicería No se me ponga el talena, Emilia A mí me respeta El respeto se gana, Héctor Y usted no está solo Usted tiene a dos pelados Y hace mucho rato que no llevo plata a la casa Así que aquí no me vengas a hacer reclamos Más bien vos crece Más bien vos crece Don Gregorio, estoy con mis hijos No me joda cuando estoy con mis hijos No, tranquila Si yo solamente quería preguntarle cuándo va a venir Es que hace ya dos días que no viene Y me extraño Yo no quiero estar más con usted ¿Sí? Parece que no fue claro la última vez que hablamos ¿O qué? Mire, don Gregorio, no me joda Hagámonos pasito Hagámonos pasito Hagámonos durito Pero ¿por qué mejor no nos hacemos rico? Es que no entiende que yo la quiero toda para mí, Emilio Me voy a ir Venga, 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 ¿cuándo va a venir? Yo no sé Después de donde... Próximo, me quiero Próximo, déjeme Déjeme, déjeme, yo le prometo Pero suélteme, ¿sí? Déjeme un besito Déjeme un besito Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de pasión Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Vivirán en mí Se las trajo mi papá Están haciendo mucha domina Un gran barro de policía Y les va a acostarse que mañana hay que madrugar ¿Qué le pasa, Emilia? ¿Le da pena que la ame? No estamos como grandecitos para ese show, ¿no? Dice que show Esto no es ningún show Es... Es un festejo, una celebración Yo cumplí años hace un mes Y estén y se acortó ¿Sabe qué, Emilia? Conseguí trabajo Conseguí trabajo Soy el jefe del almacén De la plaza de mercado ¿Ah? ¿Sí o no? Muchachos Tóquense otra Béanse esto Que hoy vamos a tirar la casa por la ventana Música Música Venga Venga ¿Qué le pasa? Consiguió trabajo como quería y ni siquiera con eso se le quita esa cara de vinagre Que haya conseguido trabajo no quiere decir que tiene la plata para pagarle a ese viejo Pues para que vea, yo le tenía una sorpresita para luego Pero como con usted la felicidad no dura sino poco Héctor, ¿de dónde sacó eso? Un préstamo de un cliente ¿Y qué cliente le presta plata a usted? Uno bueno Héctor, esa es plata sucia La plata es igual toda Y con esta plata voy a poder pagar las cuotas atrasadas a ese viejo para que nos deje en paz Para que la deje en paz a usted No veo las santas horas de desaparecer de esta casa, ese viejo pendejo Vamos a ver ahora quién se ríe Se le va a caer la caja de dientes cuando le ponga un billete tras otro arriba de la mesa Ahora sí soy bueno para algo, Anita Yo soy su macho Que no se le vaya a olvidar Héctor Yo no quiero que se metan problemas por pagarle a don Gregorio Y yo no quiero que se me metan al rancho Así que estamos a mano Pero usted fresca Fresca que yo veré como le vuelvo a esa plata ¿Sí? Héctor Yo me quiero ir Irse Si esto se está poniendo bueno Yo me quiero ir del barrio ¿Qué? Miren Págueme al viejo Y vendemos todo y nos vamos Pero usted se volvió loca, ¿o qué, Emilia? Ahora que consigo un buen camello ¿Qué puedo pagar mi casa? ¿Por qué la entiende? Es que Entonces, ¿qué? Yo estoy cansada Yo estoy cansada del barrio, de la gente De la carne No, no, señora Qué pena, pero de aquí no nos vamos Esta es mi casa Mi carnicería O ya se le olvidó todo lo que nos costó conseguir esto No No, señora De aquí no nos vamos Y punto ¿Es la plata? Con esto quedamos a mano por este mes ¿Y eso qué pasó? ¿Se ganó la lotería o está vendiendo droga? Eso a usted no le importa Lo que importa es que estamos al día Y le advierto que por ahí en seis meses me termino de pagar todo Para que busque dónde vivir Porque no lo quiero volver a ver en mi casa Ah, eso está por verse ¿Será que la artística va a seguir teniendo éxito? Eso tómelo como un hecho, coronel O como un preaviso Como dicen por ahí Ah, otra cosita No lo quiero ver ni en la cocina Ni en la carnicería Y mucho menos cerca de mi mujer Así que si se puede quedar encerrado aquí Mucho mejor Con permiso Tengo que hablar una cosa con usted Camine para la pieza Estoy trabajando Mire, yo no le estoy pidiendo un favor Le estoy dando una orden Usted y yo tenemos un asunto que aclarar Yo creo que mi marido le dejó las cosas claras esta mañana Ah, ¿usted cree Que por un poco de billetes Va a terminar con lo nuestro? No, señora Mire, don Gregorio Deje de decir lo nuestro Que yo no tengo nada con usted Yo tengo una familia Un marido Mis hijos Ah, ¿usted cree que yo soy un pedazo de carne Que usted puede botar a la basura Cuando le dé la gana? No, señora No, señora Nada de eso ¿Y su matrimonio sabe cuánto le va a durar? ¿Sabe cuánto le va a durar Cuando yo le cuente a su marido La clase de mujer que usted es? Que yo aquí lo espero Espero que llegue el artista Y vamos a ver que conversamos los tres Emilia, es que usted no ha entendido Que usted está poniendo en peligro su matrimonio Sus hijos Su familia Su trabajo Por necia Si usted y yo pasamos Pasamos muy bien juntos ¿Qué pasó? Nada ¿Muestre? No, se cortó No Muestre, a ver No, se cortó Ya Ya, ya, ya Yo, Camine Yo le hago una curación Yo soy especialista en eso Camine, cerremos Cerremos Pongo el candado Y yo le hago la curación Que yo allá tengo antiséptico Camine para la pieza Camine Camine ¿Ya? ¿Puede? No No me haga más desaires Emilia, no me haga más desaires ¿Usted no se da cuenta de cómo yo la hago? Se enamoró de la persona equivocada Mire, pídame lo que quiera Pídame lo que quiera que yo se lo doy Pero no me deje ¿No se da cuenta que yo soy un viejo? ¿Y que sus visitas Es lo único que me queda en la vida? Yo no voy a perder a mi familia por usted Ay, pero yo no le estoy pidiendo eso, Emilia Yo solamente Le estoy pidiendo que comprenda Que sin usted mi vida no tiene sentido Que solo necesito que Que me visite un ratico todos los días Mire, don Gregorio Yo no soy una prostituta Ahí tiene su plata Búsquese a otra Carajo, a mí su plata No me interesa para nada A mí me interesa Eso es tierno, Emilia ¿Pero qué uno va a entender? Déjame eso a usted No quiero Déjame, déjame Dios, pues quiero No quiero que me coja más Emilia Usted mejoró la vida Yo me equivoqué Yo no he debido aceptar Así pues los errores se pagan, Emilia Y usted los va a pagar Bien caro Bien caro Váyase Váyase a trabajar Que si yo la pierdo a usted Usted lo pierde todo Porque le voy a joder la vida Váyase, váyase tranquila Váyase Y si usted se va No quiero volverla A ver, nunca más Sepa, Emilia Que no quiero saber nada más de usted Mire, don Gregorio Quédese tranquilo Que yo voy a volver a visitarlo ¡No! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Donde está! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Donde está! ¿Qué haces acá? Nada, que el viejo se fue y me pidió que le organizara. ¿La carnicería está sola? ¿El celador no está allá cuidando? ¿Usted está bien, mamá? Sí. Sí, yo estoy bien. Camine. Camine, me ayuda allá en la carnicería. Camine. Camine. Camine, me ayuda allá en la carnicería. ¿Y nada que aparece el viejo? Debe estar durmiendo. Como raro, ¿no? ¿El viejo madruga? ¿Le habrá pasado algo? ¿Qué le va a haber pasado? No sé. ¿Qué le va a haber pasado? ¿Qué le va a haber pasado? ¿Qué le va a haber pasado algo? 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 El viejo ya volvió. ¿Volvió? ¿De dónde? Ah, yo no sé. Se fue. No dijo para dónde. Seguramente de viaje. Camine, camine y me ayude a sacar unas cajas. No, 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 espere, espere. A usted no le parece raro, Elidia. ¿Qué? El viejo no tenía familia. ¿Para dónde se iba a ir? Pero yo qué voy a saber. ¿Y a nosotros qué nos importa? El viejo se fue y nosotros podemos vivir en paz. A mí esto me huele mal. ¿Usted no lo siente? No, a mí no me huele a nada. Me huele como a picho. Ese viejo era un cochino. ¿Era? Pues se fue. ¿Qué sabe cuándo vuelve, no? Camine, hombre, deje de perder el tiempo. Estoy siempre sacándole el cuerpo al camello. Camine. 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 ¡Gracias! ¿Qué haces? Empanadas Son las cuatro de la mañana No tenía sueño y aproveché para hacer oficio ¿A dónde va? ¿A llevarme unas empanadas para el... No hay ¿Y estas? Que son un encargo, Héctor Pero aquí hay como tres docenas, yo solo quiero cuatro Que no, Héctor, ya le dije que no, que son un encargo ¿Y qué hay en esas bolsas? Tripas y huesos Mejor dicho, ¿a usted qué le importa? Lárguese, lárguese, que yo tengo mucho trabajo Oiga, amaneció con el mico al hombro hoy, ¿no? A menopausa le está dando como durito, ¿no? ¡Empanadas! ¿Cómo le va, doña Emilia? Doña Rosa, su encargo Ah, muchas gracias ¿Qué le debo? Mmm, tan ricas Es un detallito porque usted es buena clienta Bueno, muchas gracias Que le vaya bien Me ve en este camino Me ve en este camino Sí, me ve en esteào No, 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 no No, no, no Doña Emilia, pero estamos madrugas, ¿no? Quieto, presidente Quieto, quieto Oiga ¿Qué tiene ahí? Basura ¿Le ayudo? No Deje, deje ahí Quieto, hombre Eh, tan raro, este solo se me pone así cuando vea a don Gregorio ¿Sabe que yo me voy a llevar esta basura? Pero venga, venga, yo le ayudo Que no, hombre, que yo puedo sola ¿Y don Gregorio ya volvió? No ¿Y usted por qué no me había dicho que se había ido de viaje? Porque yo no sabía cuando usted me preguntó Ah, como raro lo del viaje, ¿no? Mire, si yo lo veo, me doy su razón Venga, pa' acá Venga ¿Usted qué anda, Emilia? ¡Ay, Héctor! Está así de aquí que casi me mata del susto Ya van varias noches y se levanta y no regresa hasta el amanecer Tengo trabajo atrasado ¿Qué hay en esos cajones? Basura ¿Por qué los entro otra vez? Pues para que los perros no me la rieguen Emilia, usted sabe que no tiene que matarse Ahora el que camellas soy yo Me hace el pavor y va a descansar que yo saco la basura Venga, ahí, que tú No sé Pero la saco mañana ¿Esto? Que no le digo La saco y la dejo en el burrito Vaya a descansar que yo me encargo ¡Shh! ¿Qué perro? ¡Shh! Venga, por fuera ¡Quién te! ¡Pues romayas! Venga Venga, venga Venga para acá Venga para acá Venga para acá ¡Venga! Emilia Yo no quiero que los niños sepan ¿Usted qué hizo, Emilia? ¿Por qué? Nadie nos va a joder la vida Yo he trabajado como una mula por esta familia Y ni ese viejo Y ni ese viejo Ni nadie Nos va a quitar lo poco que tenemos Pero si yo había conseguido trabajo y... Y todo estaba cambiando Te acordó tarde de cambiar, Héctor Te acordó tarde No permiten entrar cubiertos Así que se la va a tener que comer con la mano ¿Cómo lo tratan? Podría ser peor El abogado dice que... Ya hablé con el abogado Bueno Tengo que... Que regresarme al trabajo Emilia Yo quería pedirle que... Que me entendiera Que no tuve otra opción Pensé en los niños y... No tiene por qué pedirme perdón ¿Usted hizo lo que tenía que hacer? No vamos a ir del barrio Los niños no quisieron volver al colegio La gente habla, los molesta Está bien De todas maneras Eso era lo que yo quería También... Le quería decir que... Que no la vamos a volver a visitar Pues... Mejor dicho yo... Que no quiero que ellos la visiten No Ahorita no entiende nada Bueno Me tengo que ir Cuídese mucho Cuídense Emilia Emilia Después de que descuérquizó el cuerpo de su amante Lo cocinó para ser empanadas Y venderlas a sus clientas Fue condenada a 10 años de prisión Por homicidio simple En noviembre de 1979 Seis años después del crimen Fue puesta En libertad condicional Tanto tiempo ahogándome Tantos años callándome Fui tu madre y tu mujer Fui tu esclavo y tu querer Fui tu escuma de valer Y ahora no mejan de sangrar Todas heridas No pensás que te devoló Nunca nada te encontró Fui la nada y se la acabó Fui el secreto del horror Fue el destino, fue un error Y también en sí Tantas día Como que el amor No puede escolar ¡Gracias!